... Recorriendo con Guillermo, todos los stand de comidas y algunos postres que hay también, porque estaban los muchachos amigos de Montes de Oca que anoche trajeron el novedoso helado frito y hoy otra vez lo pasamos a visitar, así que, y con toda la gente de Argentino y la verdad que una noche maravillosa en esta decimosectima fiesta de Comidas al Disco. Bueno, Senador, una de las tantas fiestas importantes que tiene este departamento, que si bien es chico, tiene un montón de festividades. Es así, buenas noches, gracias Horacio, como siempre, esa deferencia de acompañarnos y bueno, de recorrer juntos cada uno de los eventos que siempre se realizan en esta querida ciudad de las parejas y bueno, esta es una de las tantas fiestas que ofrece nuestro departamento, una de las fiestas importantes y como siempre suelo decir, ¿no?, ha dejado de ser la fiesta de un club o de una ciudad para convertir, si ustedes lo ven, la gran cantidad de gente que se ha dado cita hoy para hacer una fiesta de toda la región, de toda la provincia, donde bueno, disfrutamos sin duda la gran cantidad de exquisiteces. Bueno, recién Horacio hablaba del novedoso helado frito que hemos probado y que realmente es exquisito, pero bueno, cada plato que aquí se presenta y se prepara está hecho con amor en beneficio de esta querida institución de las parejas que termina, como siempre, todo trabajo de cada institución beneficiando a los ciudadanos de cada ciudad, ¿no? Sí, intendente del municipio apuntalando este tipo de actividades y me imagino que, bueno, es de mucho placer observar la cantidad de gente que se dio cita esta noche, que anoche también, a pesar de que estuvo un poco más fresca la nochecita, también dijo presente, se vendieron todas las comidas, esto muestra de que bienvenido sea para las parejas este tipo de actividades. Siempre decimos, y el otro día cuando estábamos reunidos con la gente del club, que es una fiesta provincial que trasciende ya la esfera de la ciudad, que es una fiesta regional, de tantas que hay a lo largo del bancho del país, realmente muy contentos, muy contentos, y aparte por cómo se da en el contexto de lo que es las parejas, lo que es la región como símbolo, ese disco de arado, fíjate que es generoso que es el disco de arado, que no es solamente un forjador de muchas empresas y de manos de obra, sino que también de tantas comidas y hasta de que en la imaginación te haga pensar cómo haces un helado frito al disco en aceite y que no se te derrita. Bueno, fíjate que es generoso que es el disco de arado, que te permite un helado poder cocinarlo en caliente al disco y que puedas deleitar también de un buen... El senador y el intendente, ¿se dan idea con el disco? Sí, por supuesto. ¿Es la especialidad del senador? El intendente dice que sí, todavía no me lo ha demostrado personalmente, pero sé que... ¿Usted, senador, tiene algún plato que es su especialidad al disco? Al disco, la papa frita, no soy... Pero me sale bien la papa frita, eso sí, ¿eh? ¿Y el intendente? Me gusta la cocina, creo que me defiendo con el tema del pollo al disco, me gusta el pollo en vino blanco con romero y gajo, trato y verduras. Recién el Guille decía lo de las papas fritas, anoche había uno de los stand, creo que era de los chicos de Montes de Oca, con una papa hecha frita en aceite con vinagre, realmente una exquisitez, realmente hay cosas novedosas que uno va viendo y hay gente que se da mucha maña en la cocina y que bueno, con el disco hace cosas maravillosas, así que bueno. Resta a ver si lo que dice el intendente realmente es así, nos ofrecemos como jurados y como catadores de ese plato. Y le vamos a decir aquí que haga las papas fritas. Gracias por ver el video.